¿Qué es una apicectomía? ¿Cuándo se utiliza? ¿Cómo es el procedimiento? En este vídeo vamos a hablar sobre la apicectomía, un procedimiento utilizado en odontología para tratar infecciones en la raíz de un diente. Hola amigos, bienvenidos a Dentalk, soy Simón Pardiñas, especialista en cirugía, periodoncia e implantología. Si un diente ha sufrido un traumatismo y ha cambiado de color, esto nos indica que ha perdido vitalidad por su parte interna, lo que vulgarmente se conoce como nervio muerto. Este proceso hace que se infecte esa zona de la pieza extendiéndose hasta la punta de la raíz, creando en muchas ocasiones un quiste o granuloma. Este quiste puede emerger a través de la encía y también puede ser detectado a través de una radiografía. Esto mismo suele ocurrir también cuando una caries profunda infecta la pulpa dental o si el diente ha sufrido un traumatismo. El tratamiento inicial para estos casos normalmente es la endodoncia, también llamado tratamiento de conductos, desvitalización o vulgarmente matar el nervio. Aunque en estos casos el nervio ya está muerto y de lo que se trata es de eliminar esos restos necróticos para curar la infección. Pero si con la endodoncia no se soluciona el problema quístico, el siguiente paso es recurrir a una apicectomía. La apicectomía es un procedimiento dental que sirve para eliminar una infección en la raíz de un diente y de los tejidos adyacentes. Como decíamos, se lleva a cabo en aquellos casos en los que la endodoncia no ha resultado efectiva o en dientes a cuya raíz no se puede acceder mediante este tratamiento. Tras realizar una radiografía y determinar la situación de la raíz del diente y de los tejidos adyacentes, se realizará una incisión en la encía y se extrae suficiente hueso para acceder al ápice de la raíz. Una vez allí se retira el quiste infeccioso y se limpia e irriga la zona. A continuación se realiza un corte visilado en la punta del diente afectado y se sella la raíz con diferentes materiales. Por último, el área se sutura y se regenerará hasta su completa curación. La apicectomía es una intervención sencilla que generalmente no causa molestias severas al paciente. Aún así, los días siguientes a la intervención se recomienda las siguientes normas. Para evitar infecciones es fundamental extremar la higiene dental. Para ello se prescribirán enjuagues con clorexidina para empezar a realizar el día siguiente de la intervención y durante una semana. También es importante mantener el cepillado de dental tras cada comida, pero evitando la zona intervenida durante los primeros días. Tras una apicectomía, se recomienda mantener durante unos días una dieta blanda y eminentemente fría. También es importante evitar masticar con la zona intervenida, ya que podría dañarse e infectarse la herida. Por último, también se desaconseja el consumo de tabaco y el alcohol, ya que estas sustancias pueden interrumpir la cicatrización y provocar infecciones. Para evitar posibles complicaciones se recomienda no realizar deportes o grandes esfuerzos físicos los días siguientes a la intervención. Es normal sentir unas ligeras molestias o dolor en la zona intervenida, pero esto se suele paliar con tratamiento sintomático, normalmente con antiinflamatorios y analgésicos, y en algunas ocasiones también puede ser necesario la prescripción de un antibiótico. Normalmente la zona se regenera por completo al cabo de unos dos o tres meses. Ante una infección de este tipo hay quienes se plantean la extracción dental. Sin embargo, la epicectomía es un proceso sencillo y suele dar buenos resultados, salvo que la raíz en cuestión presente una fisura o pequeña fractura, en cuyo caso el diente suele estar condenado a sustracción. Como siempre, el diagnóstico será la clave del éxito. En nuestra clínica somos especialistas en la realización de este y otros tratamientos odontológicos, por lo que si vives en la zona y padeces algún problema dental, estaremos encantados de atenderte. Además, si no puedes acudir a una cita presencial con nosotros, ponemos a tu disposición dos herramientas, Dentista Online y el servicio de teleconsulta. Dentista Online es una herramienta gratuita a la que puedes acceder desde nuestra página web y donde mediante un sencillo cuestionario sobre otros problemas bucodentales podrás saber al instante el posible diagnóstico y la información al respecto. Con la herramienta de teleconsulta puedes concertar una cita online con nuestros profesionales, para solventar tus dudas sobre tratamientos dentales, pedir una segunda opinión, etc. Todo el equipo de profesionales estamos a tu disposición para asesorarte personalmente y sin ningún tipo de compromiso. Recuerda suscribirte a nuestro canal, activa las notificaciones y puedes dejar todas tus dudas en los comentarios de los vídeos. Muchas gracias.